Miren esta imagen sin parpadear Es una escalera que está hacia abajo Mírenla fijamente, no parpadeen Ahora la voy a girar La voy a girar Ustedes no dejen de verla La voy a girar Ahí está, ahora parpadeen Y díganme si vieron la ilusión óptica La voy a volver a girar nuevamente Síganla mirando sin parpadear La voy a girar otra vez Ahora parpadeen Y díganme ¿Qué les pareció? Si realmente me salió la ilusión óptica Ya que esta imagen la encontré por internet Aquí está la original ¿Por qué está la original? Yo esta la quise dibujar personalmente A ver si me salía Como lo había visto en internet Así es que Coméntenme si realmente me salió O si no me funcionó a mí Así es que Lo voy a estar leyendo Coméntenme Para ver si me quedó similar Si vieron lo que es la ilusión óptica O si fue un fiasco Así es que por ahí los espero En los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!